Un año más, un año menos Una alegría que se vuelve dolor Tú sentirás en cada cumpleaños Por no haber querido aceptar mi amor Un año más, un año menos Una alegría de angustia mortal Tú sentirás en cada cumpleaños Por no haber querido mi amor a durar Y se irán los abriles Y vendrán los diciembre A cubrirte con luto De viejo color Y en cada cumpleaños Tendrás una pena Y en cada cumpleaños Tendrás un dolo Y se irán los abriles Y vendrán los diciembre A cubrirte con luto De viejo color Y en cada cumpleaños Tendrás una pena Y en cada cumpleaños Tendrás un dolo